Entre otras cosas, el sistema político debería estar a esta hora reunidos, los legisladores deberían estar a esta hora reunidos para dejarse de partidismos y mezquindades y nombrar un nuevo fiscal de corte. ¿Cuántas cosas bizarras que están pasando? Está todo muy como bizarro, ¿no? Porque las filtraciones no son el problema. Las filtraciones son el síntoma del problema. El problema es que hay una falta de credibilidad y una falta de respaldo a quienes hoy están ejerciendo su función. Y quienes están filtrando información y quienes la están recibiendo, hacen su juego. Su juego de sus intereses particulares, su juego de determinados intereses. Intentar mostrar la fiscalía como un antro de marxistas me parece que es un poquito exagerado. Eso por un lado, que creo que hay errores sin duda, pero me parece que hay que solucionar. Sí, sí, como en otros lados, como en los ministerios, como en varios lados hay errores graves. En varios lados hay errores graves y hay que solucionarlos en todos lados. Sí, pero para no tiene un punto, ¿no? Con lo que estoy diciendo. No la escuché porque me estaba interrumpiendo. Bueno, escuchala. A mí no le gusta escucharla. Dialogan entre ustedes, pero escúchense. A ver. Sí, si me interrumpen no puedo escucharla. A ver, dime. No, dale, termina. Pero, bueno. A mí, ¿saben lo qué? Me tiene harto, ¿tá? El rol, el juego que están haciendo algunas gente, creerse Woodward y Bernstein, ¿tá? Porque se creen que están descubriendo su Nixon a la vuelta de la esquina. Querido, acá sos el Cholo García y el Pirulo López, ¿viste? No estás tirando abajo nada ni nada por el estilo. ¿Viste, en eso lo quería dejar de hablar? No, no, estoy hablando del periodismo general. De breve, de rachos, ¿de quién hablás? Perdón, hay periodismo que cree que ocupa el rol de protagonista. Y vos, como periodista, sos transmisor de información. Transmitís hechos, no los generás. Pero si te encanta ser generador de hechos, dígate otra cosa, querido. La mayoría de esas figuras son gente inteligente. No se traen la pastilla y no se creen los personajes. Perdón, perdón, perdón. ¿Viste por qué querías hacer el... Me tiene harto. Tengo que decir algo. Acá no estamos para juzgar lo que hacen otros colegas. Vos no estarás. Yo sí. Yo puedo opinar lo que se me canta. A mí me parece que es periodismo chatarra lo que hace alguna gente. Bueno, esa boca es tuya. ¿Por qué no podemos opinar del trabajo de los periodistas? Por supuesto que tengo mi opinión. Por supuesto, decíla, jugátela. No, porque no me parece que sea lo importante. Cada uno ejerce la profesión como puede. Perfecto. No, como puede, no. Como quiere. Sí, bueno. Te quiero ver ahora. Es interesante lo que plantea Alfredo y creo que todos nos lo planteamos en alguna medida. Y me parece que acá todos los actores tenemos parte de la responsabilidad. Y que estamos perdiendo de vista qué es lo que está detrás de todo esto. Vos hablabas de, bueno, el tema de si hay organizaciones, si no hay organizaciones. Yo creo que lo que seguro está es la imagen de la justicia. Es la imagen institucional de la justicia. Y cuando ves todas estas cuestiones que tú señalabas, donde uno denuncia al otro, el otro redenuncia, y en el medio están las víctimas, los fiscales, los periodistas, todos protagonizando este círculo, yo pregunto qué queda. ¿Dónde está la verdad? Preguntabas vos. Y creo que en definitiva es lo que importa. Bueno, ¿quién tiene algo para aportar que ordene este lío en el que estamos metidos?